La industria 4.0 no cambia lo que hacemos, sino lo que somos. Eso lo dijo Klaus Schwab en el Foro Económico Mundial. Y Otra Forma Ingeniería está participando de este cambio de lo que somos en compañía de sus clientes. Soy Luis Guillermo Campo, gerente de esta compañía, y quiero hablarles del conocimiento y la mejora de la experiencia de usuario por medio de la tecnología. Planteamos tres simples pasos para hacerlo. Y el primero es individualizar, tengo que saber quién está teniendo una relación, una experiencia con mi producto. Y hay muchas formas de hacerlo, puede ser mediante reconocimiento facial, de una huella, de un documento, de una placa, hay muchas formas de hacerlo. El siguiente paso es vincular datos, pero ¿cuáles datos? Son los datos del comportamiento del producto en manos del cliente y algunos otros que puedan ser relevantes para el proceso y que los tenga de forma previo. ¿Para qué se hace esto? Para actuar, haga más feliz a su cliente. Entienda mejor la experiencia que está teniendo, ayúdele a resolver mejor sus problemas y propóngale nuevas alternativas, nuevas formas de pago, por ejemplo. Entender esto es más fácil con un ejemplo. Imaginen que somos una aseguradora. E individualizamos el conductor y el vehículo al hacer el documento la primera vez. Después hay que vincular los datos. ¿Pero cuáles datos? Los datos de conducción. Esto lo podemos hacer al monitorear la aceleración y la desaceleración del vehículo. Y finalmente hay que actuar. Y esta acción sería en función de cuidar la vida de nuestro cliente. Hay que decirle, mira, estos son listados los malos hábitos que tuviste al conducir tu moto. Por favor, cuida tu vida. Pero algo muy interesante para el negocio sería poder empezar a cobrar el seguro en función del riesgo. Eso definitivamente transformaría el negocio de las aseguradoras. Ahora, vamos a ver otro ejemplo. Solamente imaginen caminar por este centro comercial y la pantalla que está en medio lo salude por su nombre. Y les diga, mira, este producto que tanto estás buscando está en esta tienda. Pero que al tiempo, al asesor que está dentro de la tienda se le prenda una alerta y le diga, este cliente tan importante para nosotros está afuera. Por favor, ve y muéstrale la nueva colección. Definitivamente esto genera una experiencia de usuario mucho más personalizada. La invitación es a tener otra forma innovar por medio de la experiencia de usuario conectada. Si quieren tener más información sobre esto, pueden escribirme a geocampo.arroba.otraformaingenieria.com Muchas gracias. 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 Gracias.